¿Qué horas son mi corazón? Me gustas tú, me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú, ¿qué voy a hacer? Je ne sé pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus, ¿qué voy a hacer? Je suis perdue, ¿qué horas son mi corazón? No sé, un minuto. Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú. Me gustas tú, 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 me gustas Este video es Gaby y me ha ido a participar en este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y nada, seguimos trabajando todos y el feed y hace un frío, pero bueno, estamos acá igual. Ayer me vamos a robar como unas dos o tres tiras de banderinas, todas las madrugadas, la idea entera que nos pasaba el otro día y es una copia. Después casi se quedan todas trompadas, casi todos se pelean, pero... Porque estaban histéricos, y después no les se parió nomás. Ansiosa, fíjense. Ansioso más que nada, nervioso no, porque ya enseñamos bastantes veces, así que va a salir todo bien supongo. Esperemos que sí. Sí. Vamos a escuchar a los chicos del segundo grado que inventaron unas arruinanzas y las quieren compartir con ustedes. ¿Quién es el aparato y el pequeño perspectiva? ¿Qué es? ¡Socura! 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 ¡Vamos! ¡Papá! ¡Papá! Tienes cuatro patas, es marrón. Tienes cuatro, ¿qué es? 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 Ya, ya vayamos los jueves por hacer banderines. ¿Dejamos los viernes? ¿Alguien quiere dejar algo más? Miren esto, hoy no podemos juntarnos chicas ¿Nos pueden o nos quieren? ¡Caradura! ¡Dejamos que elijan la chuma! ¡Que elijan los colores! ¡Vamos a dejar algo más! ¡No! ¡Nos aguantamos su madurez! ¡Nos aguantamos sus cargadas! ¡Vamos a aguantar algo más! ¡No! El compañero de mi amiga junta la plata para las fiestas ¡Nos aguantamos sus cargadas! El compañero de mi amiga le pasa las tareas ¡Nos aguantamos sus cargadas! ¡Está acá el compañero de esa amiga! ¡Nos aguantamos sus cargadas! ¡No! ¡Paren, paren! ¡Necesitamos respirar, chicas! ¡Nos están asfixiando! ¡Cómprase un tubo de oxígeno! ¡Nos aguantamos sus cargadas! Cuando están entre ustedes, les cambia la cara Cuando estamos con ustedes, nos cambia la cara Nosotros tenemos la origen ¡Sí! ¡Luca! ¡No nos olvidemos que todos los hombres nacieron hijos nuestros! ¡Y por nuestra humanidad! ¡Oh! ¡Vamos a salir a entregar lo poco que nos queda! ¡No esperamos más! ¡Que nos vengan a buscar! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Pero, madrino! ¡No! ¡Gracias! 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 Cruza el amor Yo cruzare los dedos Y ¡Gracias! ¡Gracias! Porvenir ¡Gracias! Porvenir ¡Gracias! Adorable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!